El otro día navegando por YouTube me encontré un video del canal de Skynex El cual es un YouTuber de GTA V Y miraba la manera más humilde o más barata de poder jugar a GTA V Y mientras miraba el video me quedé pensando ¿Y cuál es la manera más barata o más humilde de poder jugar a Fortnite? Realmente hay muchas maneras muy baratas de poder conseguir jugar a Fortnite Ya que el juego está prácticamente en todos lados Y solamente para aclarar, durante todo el video estaré hablando de precios que encuentro por Facebook Marketplace y Mercado Libre Una de las maneras en las que es prácticamente totalmente gratis jugar a Fortnite Lo único que se necesita es tener un celular que se puedan ver videos en las plataformas de Cloud Gaming Ya sea Xbox Cloud Gaming o GeForce Now Pero los problemas que tienen estas plataformas son bastantes El principal y más importante que necesitas tener un internet bastante bueno De hecho yo con 200 megas aquí podemos ver que el juego la verdad es que se ve bastante pixeleado Y muchas veces suele tener bastante delay los movimientos que hago Aparte que también estas plataformas suelen tener una cola bastante larga para poder entrar al juego Esto suele ser más recurrente en GeForce Now que en Xbox Pero igualmente suelen tener unas colas y te requiere pagar una suscripción para poderla saltar Y eso no es lo que buscamos Y el hecho de que sea portátil para muchos puede llegar a ser algo incómodo ya que no están acostumbrados a ello Otra de las opciones que también vamos a descartar totalmente es el hecho de una PC muy barata Ya que si hay algunas PCs que pueden correr Fortnite bastante decente y por un precio muy bajo Y tomando como referencia la PC más barata del 2023 de Jumpol La cual en total costaría más o menos 7000 pesos o 390 dólares Sigue teniendo un precio muchísimo más alto y que no cualquiera se podría llegar a permitir para poder jugar a Fortnite Otra de las opciones más atractivas que existe para poder jugar Fortnite de una manera nativa Es una Nintendo Switch Lite Que normalmente aquí en México de precio suele estar entre unos 110 y 130 dólares Y es una de las consolas que nos vendría más completa ya que tendríamos prácticamente todas las cosas en una sola No necesitaríamos una pantalla que comprar en caso de que no tengamos una El único problema de esta consola es el cómo corre el juego Ya que normalmente este juego está capado a máximo 30 FPS Y con muchas veces con algunos bajones de menos de 15 FPS Y también el hecho de que sea una consola portátil no es lo que se le haga más cómodo a algunos Pero en el caso de que no tengas una tele o un monitor y quieras jugar a Fortnite de una manera muy barata Esta es de las más baratas que existe Si te interesa más de esta consola tengo una review que está en mi canal Y por último llegaríamos a la mejor opción actualmente Pero que mucha gente prefiere ignorar ya que no son plataformas de última generación Actualmente todo el mundo está hablando de la Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5 Pero no hay que olvidarnos de las consolas de antigua generación Ya que siguen teniendo una potencia bastante decente para poder correr los juegos de hoy en día Como lo podría llegar a ser Fortnite Sobre las consolas de antigua generación pues obviamente tenemos a la Xbox One y a la PlayStation 4 Recordemos también que el Xbox One perdió la antigua generación Por ello se vendió muchísimo menos y es una consola mucho menos cotizada actualmente Por ende también el precio es mucho más bajo actualmente que una PlayStation 4 Actualmente en el mercado de segunda mano podemos llegar a encontrar el Xbox One por precios de entre 100 y 110 dólares Mientras que la PlayStation 4 la podemos llegar a encontrar entre los 190 y 220 dólares Esto obviamente pensando en las personas que ya tienen una televisión o un monitor en sus casas Pero en el caso de que ustedes no tengan uno la verdad es que tampoco es muy caro de conseguir Ya que podríamos encontrar monitores Full HD por una media más o menos de unos 35 dólares Lo cual si queremos comprar la consola y un monitor o tele nos costaría más o menos unos 145 dólares para poder jugar en Xbox One Mientras que en PlayStation 4 nos costaría un total de 265 dólares Casi que el doble de precio que en Xbox Lo cual convierte a la consola de Microsoft actualmente como la manera más barata de poder jugar a Fortnite En el año 2023 y posiblemente durante los próximos años también Y realmente aunque sea una consola de antigua generación no hay que preocuparnos mucho por el rendimiento de esta consola Ya que a pesar de tener 10 años desde que salió ya actualmente Sigue corriendo Fortnite a unos asombrosos 60 FPS Siendo Fortnite actualmente uno de los juegos más demandantes gráficamente y con constante evolución gráfica Tal vez en algunos momentos pueda llegar a dar algunos bajones Sobre todo cuando vamos en el autobús Pero en partida sigue siendo un juego que se ve bastante bien y sigue yendo bastante bien para esta consola Y realmente tampoco es como que nos tengamos que preocupar porque el juego se queda obsoleto en cuanto a actualizaciones Ya que como el juego sigue yendo a un muy buen rendimiento para el 2023 Se prevé que Epic Games le siga dando soporte a las consolas de antigua generación por algunos años más Mientras que el juego siga yendo a un muy buen rendimiento No creo que Epic Games deje de lado las consolas de antigua generación Tal vez para algunas personas este presupuesto aún pueda llegar a ser algo alto Pero actualmente esta es la manera más barata y más fácil de poder jugar a Fortnite de una manera cómoda Ya que si tal vez la Nintendo Switch Lite pueda correr Fortnite de una manera bastante barata Y sin necesidad de comprar un monitor extra El problema de esta consola es las desventajas que podríamos llegar a tener en cuanto a rendimiento y gráficamente Al contrario de la consola de Microsoft que tiene incluso algunas ventajas Que una Nintendo Switch jamás podría hacer Como por ejemplo la función de dos jugadores La cual si tal vez el juego nos irá a 30 FPS en esta función Pero es una manera extra que tenemos de jugar al juego Sobre todo si es que tenemos más familiares que les gustaría jugar al juego Y sin necesidad de gastar en otra consola para que puedan jugar las dos personas Dejando un poco de lado el Fortnite también tendríamos algunas otras ventajas Como lo podría llegar a ser el Xbox Game Pass Que para los que no sepan es una suscripción que nos dará un total de 100 juegos o incluso más Y algunos juegos incluso de lanzamiento Pero esto ya serían otros temas que no me gustaría tanto indagar Ya que tampoco es como que sea una review de esta consola Así que bueno ¿Ustedes creen que esta es la manera más accesible de poder jugar Fortnite en 2023? Si conocen alguna otra manera más accesible que algunas de las que mencioné en este video Déjenmela saber en los comentarios para poder hacer otro video Si les gustó dejen su like, suscríbanse al canal Usen el código CESARON190 en la tienda de Fortnite Y pues nada, ¡Adiós!